Hola que tal amigos de Anomana Tech, muchas gracias por ver un vídeo más de este canal. El día de hoy vamos a hacer el unboxing de esta consola retro llamada Retro FC, la cual viene precargada con 160 juegos de Nintendo. Vamos a abrirlo para que vean lo que contiene. Bueno, aquí vemos la consola, viene protegida por esta bolsa. Ok, ya lo sacamos y como pueden ver es un, pues digamos un clon del Game Boy, pero más pequeñito. Y bueno, aquí tenemos el instructivo con todo en inglés. Y también podemos encontrar los cables de audio y video. Me parece que no tiene para audífonos, pero bueno, lo pueden transmitir a su pantalla. Y también encontramos el cable micro USB. Y dentro tiene una batería también de litio, tipo celular, como de esos Nokia. Bueno, a ver. Ok, esta consola me la enviaron de Your Best por medio de Priority Mail, que es el sistema que manejan con esta feta. Y más o menos tardó como aproximadamente una semana, semana y media, desde China. Entonces, la verdad es que me parece una opción muy buena. Creo que cuesta el envío unos 15 pesos, algo así. Y bueno, también podemos ver que los botones aquí están muy bien, se sienten sólidos. La pantalla, pues para hacer una consola de unos 500 o 600 pesos mexicanos, más o menos, no se ve mal. Tiene buena resolución. Obviamente no es la mejor, pero pues me parece muy buena opción por el precio. Y, ok, aquí vamos a ver. Aquí vemos varios clásicos, como el Mario Bros. 3. ¡Gracias! 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 Contra. ¡Gracias! 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 Mega Man La única desventaja que encontré es que los juegos no se pueden guardar Entonces pues si apagas o te regresas al menú principal pues pierdes el progreso del juego Entonces cada que juegues pues juega lo más que puedas porque pues no te vas a poder regresar Pero bueno ya saben si quieren una opción económica y portátil para sus viajes O para llevarlo en tu mochila o a donde tú quieras Les recomiendo esta consola para todos los nostálgicos O para los que quieran revivir esos tiempos de los juegos clásicos de Nintendo Y la verdad por un precio pues muy bajo Y por último si les gustó este video no olviden suscribirse Dejar su like y activar la campanita de notificaciones Yo soy Elías y nos vemos en el próximo video de Nomana Tele Elías y nos vemos en el próximo video de Nomana Tele